Esta iniciativa es una iniciativa sin precedentes que presenta el diputado Guillermo Huerta que nos acompaña aquí en el pleno de esta comisión permanente. Es impresionante conciliar que hoy en nuestro país no contemos con un control parlamentario que permita cuestionar directamente al titular del Poder Ejecutivo Federal respecto a la conducción de su política pública. Lo anterior motiva la presente iniciativa con la finalidad de poder generar un mecanismo de comparecencia parlamentaria, mediante el cual el titular del Ejecutivo Federal tenga la obligación de rendir informe de manera presencial ante el H-Congreso de la Unión. Hoy existe la obligación constitucional del presidente de la República de presentar un informe por escrito en el que este manifieste el estado general que guarda la administración pública en nuestro país. Sin embargo, aun cuando es facultad de las cámaras poder citar a los secretarios de estado y directores de las entidades para estatales para comparecer a rendir informe, esta facultad no se hace extensiva al presidente de la República. Lo cual parece poco coherente, toda vez que el mismo presidente es el principal obligado a la presentación del informe antes mencionado. Teniendo como consecuencia que en muchas ocasiones los secretarios de estado y los directores de las entidades para estatales carezcan de fundación adecuada y del conocimiento respecto al porqué de la conducción de las políticas públicas que son tomadas por la administración pública federal. Asimismo, se carece de un verdadero ejercicio democrático donde el presidente pueda ser cuestionado por su toma de decisiones. En otro punto importante, es fundamental atender al derecho comparado para poder entender la comparecencia del titular del Ejecutivo Federal como un acto plural que fortalece nuestra democracia. En países donde existe una configuración democrática similar a la nuestra, este ejercicio es muy común, tal es el caso de Colombia, donde existe una previsión para que el presidente de la República concurra al Congreso al abrirse el periodo de sesiones de cada año. Por su parte, nuestro vecino Estados Unidos realiza este acto de manera periódica en el cual es conocido como el discurso sobre el Estado de la Unión, mismo que ha hecho ante ambas cámaras. Lo anterior nos genera nuevamente el planteamiento de que sí existen fundamentos para entender la necesidad de cuestionar directamente al titular del Ejecutivo Federal, generando así un acto de vigilancia hacia el Poder Ejecutivo Federal por parte de quienes somos los representantes directos del pueblo. Finalmente, les invito a que atiendan la presente propuesta como una adición al fortalecimiento de la democracia, ya que contribuye al debate que permitirá a la población ejercer sus derechos electorales de manera más informada. Aquí no existirán periodistas amañados a modo, todo lo contrario, se extenderá como un acto de transparencia total, toda vez que directamente se podrá cuestionar al presidente el rumbo que le está dando a la política pública de nuestro país. Es por ello que se propone que el presidente de la República deba comparecer de manera ordinaria una vez al año ante el H-Congreso de la Unión, dictaminando la fecha, plazos y procedimientos a través de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que dicha fecha pueda postergarse más allá de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del Congreso. Asimismo, que éste pueda comparecer de manera extraordinaria ante el H-Congreso de la Unión, una ocasión por cada año del ejercicio del Congreso, a solicitud de una tercera parte de los integrantes de la legislatura en turno. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. 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 Gracias.